Kylie Jenner genera polémica por su nueva colección de moda. Así como lo escuchas, tan solo han pasado dos meses desde 2024 y Kylie Jenner vaya que ha ocupado los titulares, ya sea por la relación que tiene con el actor Timothy Chalamet, porque supuestamente es una novia tóxica que no quiere que nadie se acerque a él, como por ejemplo su compañera de repartos Zendaya, o que no se tomen fotos con su novio, como por ejemplo lo que supuestamente sucedió con Selena, bueno ahora nuevamente está metida en una entrevista, sin embargo ahora sí se trata de su trabajo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Resulta que Kylie Jenner muy entusiasmada recurrió a sus redes sociales para mostrarle a sus fans un adelanto de lo que será la próxima colección de su línea de moda Kai, sin embargo y lejos de lo que ella esperaba, a pesar de los sensuales diseños y las candentes poses que utilizó para promocionarlos, lo que realmente ha llamado la atención de esta cuarta colección es que para algunos fans el material con el cual fueron confeccionados estos atuendos se ve demasiado barato. Como era lógico imaginarse, en línea la gente empezó a hablar al respecto, frases como, es mi idea o siento que cada producto al que le pone su nombre se nota realmente barato, se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, lo mismo sucede con su maquillaje, el que he probado me parece basura. Mientras que un último comentó, con este tipo de atuendos tan solo promueve el consumo basura y la contaminación, son prendas que tan solo puedes utilizar en una ocasión y después tirarlas a la basura. Sin embargo, eso no es lo único que la gente ha criticado, ya que también algunas personas se han sentido bastante molestas después de darse cuenta que Kai, la empresa de Kylie, simplemente no es inclusiva, al menos en los tamaños, ya que aseguran que las tallas son demasiado pequeñas y que no incluyen toda clase de tamaños de cuerpos. Sin embargo, mientras que la polémica va ganando fuerza, algunas personas han salido en defensa de Kylie, asegurando que la marca, a diferencia de otras empresas de lujo, ofrecen precios asequibles al alcance de cualquier bolsillo y que si a alguien no le gusta, simplemente no las compre. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.